Van recuerdos, sentimientos y van muchos momentos de mi vida dedicada a la Semana Santa y mi cariño y mi amor por la Semana Santa y por la Virgen de la Macarena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Magnífica Erika Leiva, la verdad es que es muy difícil cantar una saeta y que con tanta gente como hay en la esplanada de la Basílica llega al corazón de todo el mundo, ¿no? Sí, pero la gente es muy respetuosa y sabe en los momentos que tiene que callarse la gente es muy sabia, ¿no?